hola a todos mi nombre es gabriel account manager en shining 3d hoy tenemos con nosotros el line scan hx como ya sabéis es un escáner híbrido con luz estructurada y láser y para el ejemplo de hoy vamos a proceder a escanear con la luz estructurada en nuestro software tenemos dos opciones escaneo rápido o escaneo láser habiendo calibrado el escáner previamente vamos a proceder en este caso escanear este barril de cerveza con el escaneo rápido un ejemplo de por qué necesitamos escanear esto por ejemplo empaquetado para hacer cierto empaquetado de objetos como estos o mismo para obtener medidas y referencias procedemos con el escaneo rápido seleccionamos el software crearemos un proyecto nuevo en este caso tenemos la carpeta creada que le llamaremos barril aceptamos y como vemos cuando creamos un proyecto nuevo tenemos diferentes opciones dentro del escaneo rápido con nuestro un scan hx una es el seleccionar si queremos escanear con textura o sin textura y cuando vemos que seleccionamos de escanear con textura se nos habilita una opción en la forma del tracking de alineamiento del alineado perdón que podemos alinear con textura los diferentes modos de alineado que tenemos es uno con marcadores marcadores en la pieza como se usa en el modo láser segundo dependiendo las características de la pieza escaneamos con respecto a las características aquí tenemos una pieza que es completamente redonda y no tiene demasiadas características para usar este modo un modo híbrido en el que usamos los marcadores y las características conjuntamente y un modo de textura que es el que vamos a usar en este modelo ya que tenemos diferentes colores tenemos etiquetas y tenemos diferentes formas las cuales podemos escanear con este modo para este caso necesitamos unos datos aproximados así que una resolución media estaría bien y procedemos a el escaneo una vez que seleccionamos como en cualquiera de nuestros modos posicionamos el escáner aplicamos play seleccionamos que ni el brillo esté demasiado rojo como veis en la ventana superior izquierda eso nos comprometería el escaneado ni que esté demasiado bajo tampoco tenemos que buscar un compromiso que sea un nivel intermedio una vez que lo tenemos y tenemos la línea de distancia correcta línea verde en la izquierda de la pantalla y línea verde en los leds del escáner procedemos a escanear play y empezaremos a escanear alineando los diferentes escaneados por el modo de textura como podéis ver el escáner va reconociendo las diferentes texturas las va capturando y vamos obteniendo los datos para esta pieza me estoy ayudando de una plataforma giratoria manual con la cual nos hará más fácil el trabajo a la hora de escanear completamente los 360 grados la pieza podemos decir que tenemos la forma exterior que es lo que necesitamos importante si en algún momento nos salimos podemos volver a una zona ya escaneada y el escáner reconocerá automáticamente la posición ok como ejemplo tenemos el escaneado esta parte del barril y podemos proceder a generar la nube de puntos ok aquí tenemos la nube de puntos generada no es mesh como podéis ver aún son los puntos entonces para generar el el mallado tenemos que proceder al siguiente caso como podéis ver ha capturado todas las referencias gracias a la textura entonces lo que vamos a hacer ahora es obtener el archivo stl para ello procedemos al mallado tenemos las mismas opciones alta calidad media o baja para archivos cerrados en este caso como no hemos escaneado ni por encima ni por debajo ya lo que necesitamos es la la forma la circunferencia vamos a escanear vamos a elegir un modelo abierto y vamos a dejar por defecto tal y como están los parámetros los parámetros aplicamos y una vez aplicado confirmamos y obtenemos la nube de puntos como podéis ver la textura toda se ha capturado y aparte podemos deseleccionar y comprobar también como es el escaneado sin textura en caso de que queramos tener un archivo para poder editar la textura posteriormente ya bien sea en un programa de terceros de fotografía tendremos que hacer un remapado de la textura con la optimización de la misma con esto obtendremos un solo archivo con toda la textura extendida donde la podremos cambiar y la podremos editar en este caso no lo voy a hacer para que no tarde demasiado el proceso y este sería el completo proceso de empezar a escanear para obtener la forma gracias a la selección de textura como modo de alineamiento podemos cambiar la textura si es necesario si necesitamos para realidad virtual ofrecerlo online o hacer cualquier display por ejemplo confirmando y las mismas opciones que en los otros modos aplicar suavidad hacer una optimización en reducir los datos etcétera etcétera esto sería todo en este caso muchas gracias por atender a este vídeo y si tenéis alguna duda no dudéis de contactarnos visitar nuestra página web a inscan.com o contactar a sales arroba shining3d.com gracias a todos